Muy buenas a toda la banda, ¿cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Fornoid Y como estaremos viendo hoy, a el fin he grabado una partida con el sable de luz y ya saben que aquí somos admiradores de Star Wars Y si no lo sabían, pues ahora lo saben, ¿no? Así que estamos aquí dándolo todo y cuando se den la ocasión usaremos el sable Ay, Dios mío, estamos ahorita en una pelea bien grandida, espérense, 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 ¿por qué? ¿por qué? Porque me están llegando muchos y vamos a darle, vamos a darle, sí, sí, le doy, sí, le doy, ahí salen los dos, salen los dos Uf, lo bajé, lo bajé, lo bajé, ya, uno menos, así que mi compañero está también dándole a vida, así que Uy, 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 matamos ese, matamos ese, matamos ese, mandando a su caso, ya, vámonos, ya matamos todo el equipo Pero ya viene la tormenta, no más Uy, 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 espero que podamos usar el sable O sea, yo no soy, o sea, no sé usarlo muy bien, solo sé con cuál te defiendes y con cuál atacas, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, no sé hacer muchas cosas con el sable De hecho, ahí mi compañero va adelante con todo, dándolo todo, dándolo a la vida, creo que es el que tiene poca vida No, mamá, ya se lo bajaron, ahí está, aquí, aquí lo usamos, aquí lo usamos, órale, borré Sí, nos dio, nos dio, nos dio, nos dio, estamos fallando como los grandes bebés que somos, ¿eh? Yo antes pensaba que el color azul significaba que eras un padawan, pero no No, no significa eso, significa que eres un guardián del templo, o sea, un maestro del sable Los que utilizan el color verde usan más la fuerza que el sable O sea, no sé si yo me expliqué, los del color azul usan más el sable como arma Y los del color verde usan más la fuerza como arma Está curioso, Sony, creo que ya abandoné a mi compañero A ver si, ya, 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 nos regresamos de nuez Uy, vieron esos que estaban ahorita, me van a matar, a ver si no me revientan ahorita que llegué A ver si llego, nomás Bueno, lo revivimos No, la otra mano está allá bien lejos, nomás, ya para qué voy para allá Uy, a ver cómo llego y a ver Voy a perder Y bueno, como decía Y ven el sable morado, ¿no? El sable morado Significa que eres un Jedi Que usa técnicas De la oscuridad Y que no fue corrompido O sea, el mismo es aquí el jefe de jefes Está bien chido, ya vamos a llegar Estoy a 27 Ay, Dios mío, sí llego, sí llego Sí llego, ya llegué, ¿no? Sí llego, no, siento que me voy a morir No, sí llego, sí llego, ya llegué Uf, 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 uf A ver aquí, señorío de la sala A ver si no hay personas Creo que sí, ¿eh? Está bien una persona Ay, Dios mío Curación, nosotros Nada de pelea, ay, Dios mío Santísimo Ayuda, ayuda, ayuda Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Primero curación y luego ya la peleando Estoy a nueve Ay, Dios mío A ver si no nos encontramos una persona aquí al lado Ay, una, vamos a intentar ayudar a nosotros Uy, ay, ay, ay Uf, no nos dio De milagro De milagro no nos dio Uy, aquí me doy ¡Mami! ¡Fuera! ¡Ay, sí! Tiene un escar, tiene un escar, tiene un escar Nos vamos, robamos el escar Uf, tiene aquí Vámonos, vámonos, vámonos Nos escondemos adentro de la casa Me vale todo Uy, tres, dos, uno, tres No, ay, ni otra vez la tormenta Voy a llorar Solo Ah, solo Soy yo y otro compa de Niki Pues somos dos Uy, pero todos tenemos que revivir el otro Si podemos, si podemos Uy, F, 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 F Aquí hay otro men A ver si puedo Uy, aquí ¡No le doy ni una! Ay, ya lo maté Uf, 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 uf Uf, nadie tiene curaciones Nadie tiene curación Bueno, se trae el escudito Pero ya ni modo Ay, si lo tenemos que dejar al compa Uy, uy, uy A ver si no nos come otra vez de tormenta No, voy a llorar Tenemos poca vida No tenemos escudo Ya se nos fueron las balas del subfusil Ay, Dios mío Le dejamos el arma verde aquí, ¿no? Para que pues tenga algo Aunque sea para defenderse Acuérdense que solo sales con una pistola gris Y eso no es bueno Este escudín, escudote, escudón ¡No hay nada! Ay, no me ha hecho Ay, a ver si no nos matan esas Ay, Dios mío No nos metemos con nadie ahorita Solo somos tres Me imagino que los demás Están en cuatro Porque faltan Nueve personas Mmm, está tentado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Nosotros somos tres O sea que son seis personas Seis personas ¿Cómo? A ver, esos y esos Mmm Ahí va uno Nosotros atrás de este árbol Estamos Perfectos A ver, ¿qué tal nos va? Ay, Dios mío Me imagino Ahí está uno Ahí está uno Ahí está uno A ver si le podemos Ay, no sé Ya nos vio Ya nos vio Nos vio Nos vio Ya nos vio Y tenemos un compañero Casi sin nada A ver, tenemos un botiquín Uy, 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 uy No tenemos nada Literal, nada más tenemos la Scar A ver si esa cosa le da Ay, mira, mira Otro O sea, son esos dos Son dos, según yo Uy, uy, uy A ver si me da No, me da Ay, somos todos unos maestros Yerai Sí, güey No han ido a ver la película De la última película Está buena O sea, tiene como que huecos Medio raros Que no me terminan de gustar Pero pues para pasar el rato Está chida, ¿eh? Yo se las recomiendo Digan Vayan Voy de parte de Comodo 3000 El youtuber Ya Los dejan pasar gratis Sin problemas, ¿eh? Confían en mí Este, me está pidiendo Ahorita Este, tantito Tantito material Así que nosotros No usamos mucho Así que Ay, ya lo bajaron Uy, ya se bajaron A ese A ver, vamos a ayudar A Noob Yaelo A Noob Yaelo Ya saben que ese es mi compa Pero es el que está más cerca De De nosotros Y no creo que Nos maten Nos agachamos A Ante Uy, Dios mío A ver si no vienen A ver si no vienen A ver si no vienen Todos, todos Están con vigoreta A ver si no vienen No puede ser No puede ser No puede ser Ahí están Ahí Si me da tiempo Si me da tiempo, ¿no? Si me da tiempo Si me da tiempo Vamos, vamos, vamos Vamos, un cuarto Un cuarto Uf Mitad, mitad, mitad O sea Somos dos Los dos allá Y otros dos Dios mío Nos ponemos enfrente Para cubrir al compa Uy, uy Que de compale Que de compale Dale, dale, dale Ay, ya me metió A ver Que Noob Yaelo Les pegue con el Y yo Yo los distraigo Con el sable Yo los distraigo Con el sable Oye Uy Los encantamientos Chetai Oye Dale Dale, dale Mejo Uy Se murió Falta un equipo Nada más Falta un equipo Nos maten O sea Yaelo Está a 30 de vida Yo Estoy Sin escudo No puede ser Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ay no Ya valimos Ya valimos Ya valimos Nada más tiene 30 No, ya valí No puede Eso es injusto Bueno, si les Di lo mejor de mí Y lo mejor Estuvo muy buena la partida Compartan Denle like Suscríbanse Si les gustó el video Y seremos siempre Unos perteneros Jedi Nos vemos Hasta la próxima Chau, chau